Hola Géminis, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Samy Tarot. Quisiera el día de hoy orar por ti, que en este momento estás a las puertas de tomar una decisión muy muy importante en tu vida para que el universo te dé la suficiente claridad y tomar la mejor decisión para ti. Si tú crees que ya está hecho, escribe hecho hasta en los comentarios de este video. También agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Y si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo Géminis, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Los ángeles, arcángeles, a través del arcángel Rafael te dicen algo muy especial el día de hoy. Hoy eres abrazado por la luz, por tus guías angelicales y te recordamos que tú eres una hermosa extensión del amor de Dios. Entonces, entrégame cualquier preocupación y llegar a ti el milagro que más necesitas en este momento. ¿Qué mensaje tan bonito para ti, mi querido y mi querida Géminis? Bueno, el día de hoy vamos a responder una pregunta muy especial para ti. ¿Qué quiere realmente esa persona de ti? ¿Listo? Pero primero vamos a hacer una lectura general y luego vamos a responder esa preguntita para las parejas. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Hay que aclarar muchísimas cosas, muchísimas dudas y muchas cosas que han quedado sobre el tintero en muchos aspectos de tu vida. No solamente en cuestiones personales, sino también incluso en cuestiones de salud para ti. Yo te digo que aclares esto porque te vas a llevar una sorpresa más bien positiva. O sea, que las cosas no son tan oscuras como tú estás creyendo en ese preciso momento. ¿Listo? Mira, hay cierta cuestión legal que también requiere de claridad en este instante de parte tuya. Y es algo que ya, que urge, que no esperes muchísimo más tiempo. Bueno, vas a recibir una ayuda de alguien, una ayuda de una persona que realmente te quiere, que realmente te estima y que está muy, muy pendiente de lo que realmente está sucediendo en este momento contigo. Es muy posible que, como te digo, que encuentres una persona con la cual vas a cuadrar muy, muy bien. Vas a ser muy afín con esa persona y van a comenzar a surgir ciertos sentimientos bonitos. Pero la cosa no va a ser así acelerada, acelerada, no. Va a ser algo lento, ¿listo? Algo muy, muy bonito que va a surgir. Esa situación de que tú, la verdad, comiences a mejorar en todos los aspectos de tu vida puede estar generando bastante celos de parte de algunas personas muy allegadas a ti. ¿Listo? Es mejor que no cuentes tan rápido tus planes porque ya sabes que, bueno, a veces contar mucho a las demás personas o publicar tanto en redes sociales hace que las cosas se estropeen de alguna u otra manera. Es muy positivo. Ese viaje que tú vas a hacer te va a ir súper, súper bien. No solamente vas a tener suerte en cuestiones económicas o de trabajo, sino que va a ser un viaje personal, un viaje donde vas a tener un crecimiento espiritual muy, muy, muy grande. ¿Listo? Tal vez en este momento tú ves una situación como que sin salida, pero las cartas anuncian algo muy positivo para el futuro. Así que no te dejes apesadumbrar, no temas. Más bien avanza, sigue adelante con tu vida sin tanto miedo, sin tanto temor, porque ya sabes que atraemos lo que vibramos. El arcángel Rastiel te tiene un mensaje hermoso para ti. Tienes todo lo necesario para hacer un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago en tu vida. Wow. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Bueno, a confiar muchísimo más en ti y a creer que la magia existe en el universo. Eso existe no solamente para la vida, sino para, o sea, en general en todo. Todo lo que tú has visto en este instante, todo lo que vemos, estas cartas, todo lo que tú ves en este instante, en algún momento no existió, sino que existió primero en la cabeza, en el pensamiento de alguien que lo soñó hacer y lo hizo, lo realizó. Así son todas las cosas en la vida. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos con nuestra lectura para nuestras parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Y vamos a responder esa pregunta. ¿Qué quiere realmente de ti esa persona? ¿Qué es lo que espera de ti esa persona? Bueno, es una persona que en ese momento está bastante bloqueado, bastante preocupado, porque es alguien que realmente te quiere, es alguien que realmente te ama. Es una persona muy romántica que te está queriendo a ti contra viento y marea. Quiere que las cosas funcionen muy, muy bien y es una persona muy, muy apasionada. Quiere que tú también te apasiones por esta relación y quiere contigo algo a largo plazo. No quiere para un día o dos días, quiere inclusive hasta que la muerte los separe. Entonces, si tenías dudas con respecto a lo que estás queriendo construir con esta persona, bueno, es algo muy, muy positivo lo que quiere este personaje. Ahora vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano. Bueno, es algo muy bueno, listo. Las cosas van a ir a un paso, un paso a la vez, listo, un paso a la vez. Pero hay mucho empeño, mucha disponibilidad de parte de los dos, mucho trabajo de parte y parte para que las cosas realmente funcionen. O sea, ustedes se van a tratar ya con muchísima madurez, no importa si tienen muchos o pocos años, pero son personas ya realmente maduras que quieren avanzar, que quieren crecer definitivamente, listo. Tal vez haya momentos como desánimo, desmotivación, pero el tiempo, digamos que eso es como un 10%, ya el otro 90% es querer hacer las cosas bien. No esperes que todo sea totalmente perfecto. Hay altos y bajos en todos los aspectos de nuestra vida. Y las cuestiones emocionales con la pareja con la cual nosotros estamos o con la persona que estamos queriendo construir algo, pues no es inmune a estos altibajos también. Bien, los ángeles te tienen un mensaje muy, muy bonito en este instante. Te dice, la razón te hace fuerte. Es momento de sí, de soñar, de planear, pero también es momento de poner los pies sobre la tierra y darse cuenta de la realidad de las cosas. No limitarse, no, por las limitaciones que tengamos en determinado momento, más que todo limitaciones físicas y mentales, ¿no? Sino poner los pies bien sobre la tierra y trabajar duro con lo que tenemos ahora para planear un mejor futuro y en este caso en pareja entre ustedes dos. Bueno, al parecer ustedes en un futuro más bien cercano van a tomar la decisión o de irse a vivir juntos o de irse lejos para otro lugar, otra ciudad, otro barrio, otro país y es algo que les conviene mucho, mucho. Van a tener un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva que los va a llevar a otro nivel de la relación que ustedes están construyendo en este instante. El Arcángel Metatón te dice el día de hoy, enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas apoyo para regresar al orden. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Bueno, te está diciendo el Arcángel Metatón ya mismo, que dejes el pasado en el pasado, que no te preocupes ya tanto por lo que pasó. O sea, hay que corregir lo que se pueda corregir y lo demás hay que dejar que el universo, que la vida, que el destino se encargue de las cosas, de las situaciones que nosotros hayamos vivido en determinado momento. Hay que pedir perdón, pedir disculpas, corregir lo que se puede corregir y rezarcir a quienes se pueda rezarcir. ¿Listo? El futuro hay que planearlo, sí, pero no de una mera obsesiva. Porque mira, si te concentras demasiado en el pasado, te deprimes. Y si te concentras demasiado en el futuro, te vas a poner muy ansioso, muy ansiosa. Y en cualquiera de las dos situaciones te vas a perder del aquí, del ahora. Aquí es donde están sucediendo las cosas. Aquí es donde están las soluciones. Ni en el pasado, ni en el futuro tan lejano, tan lejano. Bueno, no te digo que no planees el futuro. Sí, planelo. Pero de una manera bastante razonable. Si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir Mi pareja y yo valemos oro, diamantes, lo que para ti tenga más valor. Triunfamos y avanzamos. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. No olviden que los quiero muchísimo. Muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.